Música 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 Un saludo para el gran amigo por ahí Que se encuentra teniendo en la risa barbacha La familia de Santos Que se encuentra teniendo en la risa barbacha Música 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 ¡Epa! 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 ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bueno a todos por ahí viene la mano! ¡Gracias! La música bollanguera por ahí, pues, les dejamos en buenas manos. ¡Por ahí, mil felicidades! Que se escuchen los apuntos, somos para la cantina de la Club Flores. ¡Eso! ¡Eso es lo bonito, lo bonito de Chile, Acerco! ¡Mil felicidades! ¡Gracias! ¿Se puede estar donado sin mamá? ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Bien! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!